Después de ver los testimonios de los distintos empresarios, observamos que el modo tradicional de hacer empresa que prevaleció durante gran parte del siglo XX ya no funciona. El modo de hacer empresa que han utilizado a nuestros empresarios, nuestros signos muestra signos inequívocos de agotamiento y exhibe su incapacidad para sustentar sosteniéndose el desarrollo empresarial del futuro. En el mundo de los negocios y de las organizaciones empresariales se han conformado un conjunto de supuestos y creencias fundamentales que han provocado en cada sector de negocios, grupo empresarial o rama industrial que se trabaje y se comparta ciertas reglas del juego. La mayoría de las veces no están escritas pero sí que están aceptadas por todos los miembros y aunque no son explícitas y entendidas son compartidas por todos los miembros de la organización. Pero ¿qué sucede cuando estas reglas ya no concuerdan con nuestra experiencia? No podemos encontrar un gran vacío de paradigma, ahí es donde estamos. Sabemos que ya no estamos a gusto ni nos sirve el viejo sistema de creencias, pero no estamos seguros de comprender y aceptar el nuevo que ocupa su lugar. Para comprender esta nueva realidad vamos a realizar un recorrido amplio desde el antiguo paradigma empresarial hasta el nuevo modelo que se impone en el siglo XXI. Las raíces del paradigma racional mecanicista se remontan allá en el siglo XVII y se basan en los hallazgos de Newton que contribuyó a la idea de una física en la que el universo estaba totalmente predeterminado. En ocasiones es conducido, como por ejemplo, en la visión de la naturaleza como una bola de billar. Por ejemplo, dice así, una bola de billar solo se moverá cuando es golpeada o se actúa sobre ella con una fuerza similar a otra bola de billar. Si se pudiera medir la velocidad, el ángulo exacto de la primera bola, también se puede predecir el movimiento que va a tener esa segunda bola. Es decir, que si conocemos las posiciones y la velocidad de las bolas, además de las fuerzas que actúan sobre ellas, podemos predecir claramente las posiciones y las velocidades que van a alcanzar las bolas en cualquier momento, mismas causas, mismos efectos. Esto ha contribuido de manera muy significativa a una visión reduccionista del mundo, donde toda causa tiene su efecto y el todo es igual a la suma de las partes. Este paradigma, que se sigue aceptando hoy en día, es una amplia gama de campos. Se acepta en la política, en la psicología, en las organizaciones, en la gestión, etc. También tenemos que tener en cuenta otra influencia científica de gran trascendencia en la conformación del paradigma mecanicista del que estamos hablando, que es la teoría de Darwin en el siglo XIX. Las ideas de la selección natural y de la supervivencia del más fuerte tuvieron un profundo calado en las ciencias económicas y empresariales. De hecho, los axiomas sobre los que se construyó la teoría económica neoclásica son que los individuos son racionales y que actúan persiguiendo su beneficio propio. Ni decir tiene que estos axiomas fueron asumidos también en el área de la organización de las empresas a la hora de conformar sus modelos de gestión. Taylor es el gran referente en la implementación de estas ideas en el mundo empresarial, conocidas como organización científica del trabajo. Los marcos eran la exervescencia de la revolución industrial en la que la demanda superaba con creces a la oferta, de ahí que las empresas ponían su esfuerzo a la producción de grandes cantidades de productos estándares, satisfaciendo así las demandas principales de unos consumidores poco exigentes. Prevalecía la máquina. Con respecto a la mano de obra, era una mano de obra escasamente formada, con una preparación bastante pobre y limitada, que mayoritariamente se mostraba pasiva y muy conformada. La organización entonces se concibe según este paradigma que imperaba en la sociedad mecanicista. Las empresas, tanto privadas como públicas y las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, se estructuraban a partir de las ideas clásicas que eran propias de la época. Orden, mando y control. Así, unos mandan la dirección y otros obedecen los empleados y el orden se establece y refleja a través del reglamento y los manuales. Generalmente, los directivos son los que piensan y en algunas ocasiones establecían mecanismos de participación con los trabajadores, pero poco eficaces. De este modo, las organizaciones y los negocios aspiran a seguir la estructura de un reloj, donde todas las piezas están engranadas y son predecibles y estables. Si la máquina se rompe, cualquier pieza se cambia y todo vuelve a funcionar. Si se rompe una pieza, se vuelve a colocar nueva y todo funciona. Por tanto, cada pieza en la empresa es un departamento y si todos hacen lo suyo, el conjunto de la empresa funcionará perfectamente. Así, se asume la creencia de que si la organización se descompone en partes, como la máquina, en departamentos, se podía comprender y controlar muchísimo mejor. El empresario y la dirección tenían fundamentalmente dos funciones, mandar y controlar. El empleado, por su parte, tenía que limitarse a ejecutar lo que se le instruía. En ningún momento se le pagaba para pensar. Como aparece en la pantalla, se decía así, a ustedes los tenemos por su fuerza y habilidad mecánica, no les pagamos para que piensen. Taylor, con esta implementación en el trabajo, había logrado resolver el gran problema de la productividad del trabajador manual. Pero, ¿qué pasa con la del directivo? No está resuelta. La productividad manual se podía hacer. Pero, ¿qué pasaba con los capataces? ¿Qué pasa con los directivos? Para esto, Drucker, más adelante, señala que la empresa del siglo XXI sólo se va a construir cuando seamos capaces de resolver este problema. ¿Cómo pasamos la productividad intelectual de los directivos para que sea tangible, como lo era la manual? Para ello, tendremos que enfrentarnos a dos grandes retos. Las tareas a ejecutar por el directivo no son obvias y, además, se basan en el conocimiento. Es difícil conocer cómo poder incrementar la productividad del directivo, del trabajador del conocimiento, como se les puede llamar, y cómo se gestiona este conocimiento. En respuesta a esto, surgen nuevas modas en materia de recetas de gestión, que nacen del natural deseo de salvar la situación, de la organización, de los problemas constantes. Pero, la mayoría de estos modelos que se han ido viniendo y de estos recetarios modelos de gestión tienen como base la misma visión y el mismo modo del mapa en que se enfrentaban las nuevas realidades que, por sus características, ya no permiten estos modelos que sean válidos y que sean suficientes tanto estructural como funcionalmente. Dicho de otra manera, se cambian los vestidos antiguos por otros más vistosos y actuales, pero el modelo sigue siendo el mismo. Por tanto, de esta forma, aciertan en el qué hacer, pero se fracasan el cómo lo vamos a hacer. Para reflexionar sobre este tema, me gustaría comentar un antiguo proverbio chino. Si un hombre incorrecto utiliza instrumentos correctos, en sus manos se vuelven incorrectos. Eso es un poco lo que ha ido pasando con las nuevas aperturas para resolver el problema. Ya en la década de 1980, surgieron un número significativo de retos a estos viejos modelos. Muchos de estos eran del tipo económico, como los efectos provocados por la crisis del petróleo de 1973. Otros provenían del avance tecnológico, como la aparición de una rápida comunicación global, los cambios demográficos y los migratorios de los trabajadores, y la aparición de una nueva fuerza de trabajo, como resultado de generaciones de mujeres que accedían permanentemente al empleo. Y como no, la aparición de nuevas generaciones mucho más preparadas, informadas y cultas, pero sobre todo personas nacidas en esta nueva sociedad digital, en la que ciertos aspectos psicológicos y mentales y de relación pertenecen ya al siglo XXI. Este periodo contribuyó a importantes cambios para el que el paradigma vigente no tiene explicaciones que ofrecer, ni soluciones eficaces que aportar a las experiencias reales que se viven día a día. En teoría, este viejo paradigma se rechaza, pero en la práctica no es posible. Nos encontramos en lo que podemos hablar del vacío de paradigma, en este espacio en el que tenemos que rechazar lo anterior, pero lo nuevo todavía no lo podemos asimilar. La clave no es adaptar la organización a la realidad, sino permitir que la realidad entre en la organización. Ante ello, nos encontramos que la resistencia al cambio puede tener explicaciones racionales y conscientes, como es el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a la inseguridad o simplemente razones de nuestro inconsciente que no podemos explicar. Lo cierto es que la erradicación de las creencias profundamente asentadas en lo más íntimo de nuestras mentes es un hándicap. Para sobrevivir, las empresas en la actualidad deben adaptarse a los cambios e innovar, y para innovar es preciso no solo aprender y adquirir nuevos conocimientos y saberes, sino desaprender, desechando viejas ideas que resultan inútiles, que están preconcebidas. Cuando la realidad no se adapta a nuestras reglas mentales, no la entendemos y hasta negamos una realidad, y se contradice con nuestra propia forma de pensar tradicional, cerrando así la puerta a las alternativas y a las oportunidades de nuevas soluciones diferentes. Por tanto, los ingredientes que se requieren para ir más allá de ese vacío e involucrarse totalmente en el nuevo paradigma que viene son la descripción de un nuevo paradigma. Vamos a configurarla en el módulo siguiente. La comparación de cómo poner en práctica este nuevo paradigma y la voluntad de dejar a un lado la zona de confort que está representada por el viejo paradigma. La unión de estos tres ingredientes, junto con el compromiso que tienen que manifestar las empresas con el nuevo paradigma, es un buen punto de partida para gestar una nueva visión de éstas. Sin embargo, esto todavía es una excepción y no una norma.